¿Qué estrategia tiene la Comunidad de Madrid para reducir la dependencia energética en nuestra comunidad? Muchas gracias, señoría. Señora consejera, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Señoría, dentro del marco de nuestras competencias, en la Comunidad de Madrid trabajamos tanto para incrementar la producción como para racionalizar y reducir el consumo, hacerlo más eficiente. Nuestro horizonte en el 2020 marcará como objetivos, entre otros, un ahorro energético de un 10% del consumo, un incremento del 35% en la producción de energía renovable y un 25% en la producción energética total. Muchas gracias. Gracias, señora consejera. Señor López, su turno de réplica. Gracias. Antes de nada, me gustaría acordarme de Fernando Llorente, militante ecologista y miembro de este partido en Extremadura, que ha sufrido una brutal paliza, que ahora mismo se encuentra en la UCI y al que deseamos una pronta recuperación y un esclarecimiento de los hechos. Gracias, señor López. En el que más han crecido este tipo de emisiones. Todo ello es el resultado de la lamentable política energética del Partido Popular, tanto en Madrid como en el Estado Central. En un contexto global en el que cada vez es más evidente que los impactos del cambio climático están acelerándose, ustedes, más allá de discursos vacíos como el de Mariano Rajoy en la cumbre de Marrakech, en la práctica apuestan por el uso de combustibles fósiles. Nada pone más de relieve su total desinterés por reducir la dependencia energética que su errática política de energías renovables en la Comunidad de Madrid. Ustedes no solo no han apoyado las energías renovables, sino que han hecho lo posible para perjudicarlas bajo la triste excusa de que son caras, haciendo unas cuentas que no incorporan las externalidades negativas que provoca el consumo de energías no renovables, muy especialmente los impactos que provocan los combustibles fósiles. No nos vengan con el mercado cuando este es incapaz de incorporar a sus precios el daño actual y futuro que hacemos a los ecosistemas y a la sociedad. Hoy por hoy, contra todas las políticas de la Unión Europea y de los organismos internacionales, la Comunidad de Madrid no tiene una producción significativa de energías renovables. Pero quizá el problema sea de otro orden. Ustedes simplemente no entienden el lenguaje de los impactos ambientales y ecológicos. Se lo diré entonces en otro lenguaje que ustedes dicen entender, el del crecimiento económico. Saben perfectamente que hemos vivido una coyuntura insólita de bajos precios del petróleo y que esta coyuntura ha sido una de las principales aportaciones al endeber el crecimiento español de los últimos tiempos del que ustedes se vanaglorian. Ustedes deberían saber que hay muchas posibilidades de que esa coyuntura esté tocando a su fin y que el encarecimiento de los precios del petróleo pueda suponer un fuerte lastre para el débil crecimiento económico. La Comisión Europea ya nos ha dicho que sus previsiones de crecimiento no eran reales y ustedes siguen por darse, sin darse por enterados y repitiendo una vez, huyo otra vez que Madrid es un ejemplo económico. Como además su reforma laboral es completa y absolutamente procíclica, en cuanto al crecimiento se resienta, millones de trabajadores perderán sus empleos, dando en traste con el poco y mal empleo que han creado durante los últimos años. Por favor, abandonen el cortoplacismo y la responsabilidad económica y ecológica y pónganse a trabajar en un verdadero modelo de cambio productivo que dé al país la importancia que le corresponde a la soberanía energética. Gracias.